A mí me están saliendo granos de lugares que nunca... Nunca hubo granos. ¿Qué ha dicho? ¿Dónde está la conversación? ¿Qué ha dicho? ¿Que le han salido granos? Hombre, ya... Me costilo eso, ¿eh? No, aquí. Ah, vale. Qué mal pensado. Ah, es bueno, se ha dicho así. Amo. Nadie pensó mal. ¿Y el de quién es? Mío. Ah, era el mío. Sí, de aquí estoy yo. Pero aquí tengo dos, ese y... No me lo hicieron, no me lo hicieron más. Venga, va. Que en cinco minutos empezamos. Gracias. Un chiquitito. Es pequeño, ¿eh? Es que encima es un bebé. Ay, guau. Me ha encantado. Me ha encantado muchísimo. LOL. Qué persona más guay. Me encanta. O sea, en salir quiero hacer, por favor, un single, corre. ¡Reencuentro! ¡Venga, reencuentro! Esto lo estoy viviendo, espera, que estoy viviendo esto. ¡Venga, venga, venga! ¡Reencuentro!